No te preocupes, todo eso es normal Mujer bonita siempre en una foto especial Haciendo poses, gestos, caras y bocas, etc. y tal Cabello, Popeye, Roque Santac, portada de revista o de televisión Pero tú sabes bien lo que hacer, para mí llámame atención Tú tienes todo en ese gesto provocante y sensual Todo lo que tiene la mujer ideal Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual En el verano ese bronceado es total Es tanto que no cabe la medida actual Me alucino ese chore y ese esconde el contenido ideal Entonces llegaste, me acercas, me abrazas Me besas y de nuevo late en mi corazón Y no creo, me entrego, me atrevo y sabes de mi pasión Tú tienes todo en ese gesto provocante y sensual Todo lo que tiene la mujer ideal Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual Conmigo, vamos Desde casa conmigo Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual Una vez más Sex, 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 sexual Sex, 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 sexual Porque Marita tú eres mi símbolo sexual Porque marita tú eres mi símbolo sexual En lo que quiero y pienso aún mucho más Se, 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 eso es Se, 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 se A ver un copa, lo que es el tacho Portada de revista o de televisión Pero tú no sabes bien lo que hacer Para mí, llámame atención Tú tienes todo en ese gesto provocante y sensual Todo lo que tiene la mujer ideal Porque mi amor, tú eres mi símbolo sexual A ver Porque inmita, tú eres mi símbolo sexual Conmigo Se, 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 se Se, 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 se Porque Danaira, tú eres mi símbolo sexual Una vez más Se, 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 se Se, 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 se Porque Silvia, tú eres mi símbolo sexual Cuando era un chiquillo Que alegría Jugando a la guerra Noche y día Saltando una verja Verte a ti Y así En tus ojos Algo nuevo Descubrí Las rosas decían Que eras mía Y un gato me hacía Compañía Desde que me dejaste Yo no sé Por qué La ventana Es más grande Si tu amor El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás No sabes, mi amor Qué noche bella Presiento que tú estás En esa estrella El gato Cántala conmigo Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Mas sé que sabrás De mi sufrir Porque en mis ojos Una lágrima Un saludo para mi amiga Maudé Que también está ahí En conexión Para mi mamita Miluska Querida, querida María Reflejo de luna Que reía Si amar es cerrado Culpa mía Te amé En el fondo Que es la vida No lo sé El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no está Tú sabes, mi amor Qué noche bella Presiento que tú estás En esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Mas sé que sabrás De mi sufrir Lágrima clara De primavera El gato que está En la oscuridad Sabe que en mi alma Una lágrima La, 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 la La, 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 la La, 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 la Y las palmas virtuales Vamos Que se siente ese amor Ese querido Esa es la parte más difícil De la canción La, 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 la La, 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 la La, 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 la Porque en mis ojos Una lágrima Esta canción Habla acerca del tipo Que todo hombre Desearía ser Esta canción Habla acerca del tipo Que toda mujer Desearía tener El tipo que piensa En ti A toda hora Y que yo Intento ser Que cuenta segundos Si tú te demoras Y que todo el tiempo Él te quiere ver Porque ella no sabe Sin ti lo que hacer Y en el medio De la noche Te llama Para decir Que te ama Ese tipo Soy yo El tipo Que firme Te lleva El brazo Y no deja Que nadie Interrumpa Tus pasos Pase lo que pase Te va a proteger El héroe Esperado Por toda mujer Y por ti El encara El peligro Tu mejor amigo Ese tipo Soy yo Y si tiene Al amor Desunida Al lado O también A su esposa No Abrásela Mírele A los ojos Y dígale Que es su todo Que es su Que es su amada Este amor Que tú me has dado Amor que no esperaba Es aquel que yo soñé Va creciendo como el fuego La verdad es que a tu lado Es hermoso dar amor Y es que tú Amada Amante Haz la vida En un instante Sin pedir Ningún favor Cantando conmigo Amada Amante Quiero ir Desde casa Que maravilla Amada Amante Amada Mi amada Amante Gracias por todo Por todo ese amor Por todo ese cariño Por compartir con nosotros Muchas vivencias Con los que conocemos Porque de allí nacen los mejores Los mejores detalles Para ustedes Mi cariño Mi apreso No ganas Al intentar El olvidarme Durante mucho tiempo En tu vida Yo voy a vivir Detalles tan pequeños De los dos Son cosas muy grandes Para olvidar Ya toda hora Van estar presentes No ganas Você vai ver Se alguien tocar Seu corpo Como yo No diga nada Va a decir Mi nombre Sin querer A pessoa errada Pensando Ter amor Desse momento Desesperada Você Tenta Teu fim Inmediatamente Você vai Você vai Lembrar De Yo sé Que mientras existamos Recordaremos Y que el tiempo Transforma todo amor En casi nada Mas casi yo me olvido De un gran detalle Un gran de amor No va a morir así Por eso De vez en cuando tú vas Acordarte de mí No No ganas nada Con intentar De no olvidarme Durante mucho Pero mucho tiempo En tu vida Yo voy a vivir No No ganas nada Con intentar El olvidarme No No ganas No No Gracias por ver el video.